Vamos a empezar el tema número 34 de la paz de Dios con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a seguir comprendiendo todo lo que tiene que ver con tu palabra, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y todo lo que tiene que ver también con esos plagios satánicos que nos quieren ir desviando a nosotros y a todo el mundo de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a todo, a saber discernir. Que tú seas siempre quien nos guía a toda la verdad, que el Espíritu Santo no nos deje nunca. Y ayúdanos también a seguir profundizando en tu palabra en esos textos que tanto necesitamos, especialmente en estos últimos tiempos. Perdonar nuestros pecados, cuidar tu pueblo en todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues una vez más, tenemos una portada que es indicativa de algo que va a aparecer en el primero de los textos prácticamente que vamos a tratar hoy, en Primero de Corintios. Y que enseguida algunos, cuando lo veáis, si habéis visto temáticas que hemos presentado anteriormente, lo vais a relacionar, cómo no, con esos descubrimientos que Ron Wyatt hizo en el desierto, en ese lugar donde fue tan famoso, porque se le entregaron los diez mandamientos a Moisés y, por tanto, al pueblo. Y en ese desierto del Sinaí hubo un lugar donde se erigió un altar mientras Moisés aún estaba arriba, porque parecía que tardaba, no bajaba. Y se buscaron un ídolo que a ellos ya les sonaba de algo, de donde habían salido. Y esto, precisamente, es un petroglifo, un grabado, un dibujo hecho en roca, del lugar que fue erigido como el altar donde todos esos sacrificios, o lo que iban a hacer allí, estaba. Y, por tanto, aún, ahora, en Arabia Saudita, sigue estando esto. Posteriormente, otras personas lo han documentado y, gracias a Dios, lo hemos podido exponer. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues, vais a ver cómo en Primera de Corintios hay un texto, o una serie de textos, que hacen referencia, precisamente, a esto. Después, a mi espalda, veis que hay otra imagen. Pan. Pan de los de sin levadura. Porque, ya sabéis, el pan sin levadura representa a quién. A Cristo. Pero, a su vez, vamos a ver algún texto relacionado que también aparece allí, y que no solo tiene que ver con Cristo. Pues, bien, vamos, antes de nada, a repasar estas últimas noticias de esta semana, que tienen que ver con ese plagio satánico sobre la paz de Dios. Cardenal Bassetti, en Asís el Papa, recorrerá la vía de Francisco. Treinta años después del primer encuentro convocado por San Juan Pablo II. ¿Y qué van a tratar allí? Pues, ya os lo podéis llegar a imaginar. Paz por todos lados. Pero mirad qué frase. El Santo Padre recorrerá la vía de Francisco, que es el interés profundo por cada hombre y cada criatura, que es imagen de Dios. Por tanto, ya veis que nos está vinculando a la creación, la paz, y a Francisco de Asís en consecuencia. Además, dijo, para la construcción de un orden mundial, la justicia y la paz deben caminar juntas, porque sin justicia no habrá nunca paz. ¿Sabéis? Estas palabras bíblicas son bíblicas. Fijaos cómo las interpretan a su modo y lo encasillan justo donde quieren, para hacernos reconocer a todos, una vez más, que laudato si, la encíclica del Papa, es la clave para que haya paz en el mundo. Fijaos. Orden mundial. Por tanto, un nuevo orden mundial. ¿Qué implica eso? Justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Y lo venimos diciendo, ¿eh? Pues ellos también lo están diciendo ahora. Pero, evidentemente, ¿cuál va a ser su justicia? ¿Quién va a aplicar esa justicia? ¿Y en nombre de quién? Pues el papado sabe muy bien que es el fin que está buscando. Y esa paz la van a tener momentáneamente los que lo sigan. Pero los que nos opongamos, diciendo la verdad de Dios, nosotros no vamos a tener esa paz en la tierra, ¿eh? Luego las cosas cambiarán. Se van a tornar, ¿eh? Pero ya veis, qué bien utilizan esto. Además habla de el título que lleva todo ese encuentro, ese evento, sed de paz, religiones y culturas en diálogo. Evidentemente, ecumenismo a por todas. En fin, luego, evidentemente, una oración por la paz, que todos deben hacer conjuntamente, etcétera, etcétera. Y perspectivas de paz, auténtica paz, y paz por todos lados. El Papa en el ángelus, nuestra salvación, no es un videojuego. Y en ese texto, que aparece aquí de sus palabras, una vez más, sigue hablándonos de perspectivas de luz y de paz. Nos habla, vinculando todo esto a la Virgen María, puerta del cielo, para variar. Y siguen diciéndonos, paz para todos. Francisco reza por las víctimas del atentado durante una boda en Turquía. Ya sabéis que aconteció esta semana esto que ha sido realmente catastrófico. Después del ángelus pidió el don de la paz para todos. Es curioso, ¿eh? Y soltando las palomas, él, hacia Turquía en su momento. Cómo han cambiado las cosas precisamente desde esos instantes en Turquía. Y bueno, ya sabéis, dar sus condolencias, paz para todos. Pero mirad esta otra noticia, que será comentada en las noticias de actualidad, si Dios quiere también, cuando lo presentemos. El Papa a los valdenses metodistas les pide caminar con sinceridad hacia la plena comunión. Expresa el deseo de que las diferencias no impidan la colaboración en el ámbito de la evangelización, del servicio a los pobres, a los enfermos, a los migrantes y en el cuidado de la creación. Una vez más, laudato sí. Bueno, pues, evidentemente, ¿de qué van a tratar? Paz por todos lados. Y así, ecumenismo. Pax Vobis es el lema del viaje apostólico de Francisco a Georgia y a Azerbaiyán. Es la segunda etapa del viaje que hizo el Papa a Armenia. Pues, ¿cuándo va a ser? Del 30 de septiembre al 2 de octubre. Y en esos momentos, cuando dice Pax Vobis, está utilizando un texto bíblico en latín que es paz a vosotros. O suena esta frase en la Biblia, ¿verdad? Pues, uy, ¿les está diciendo paz a vosotros si va allí? Pues, habiendo visto las experiencias anteriores, a ver qué pasa en esas zonas. Evidentemente, paz por todos lados. Terremoto en Italia. El Papa suspende la catequesis y reza el rosario por las víctimas. Esta ha sido la otra gran desgracia de esta semana. Hoy mismo estaban diciendo que ya llevaban unos 287 muertos. Tremendo. El Santo Padre en la audiencia del miércoles indica su solidaridad y dolor. Se teme que haya decenas de muertos. Esto era el 24 de agosto. Ya veis, si decenas de muertos están hablando ya de cientos. Y, evidentemente, ¿de qué iba a hablar? Pues, mirad, el Papa agradeció también a todos los voluntarios y los operadores de la protección civil que están auxiliando a esas poblaciones. Y pidió que se unan a él en la oración para que el Señor Jesús, que siempre se ha conmovido delante del dolor humano, consuele a estos corazones adoloridos y les dé la paz. ¿Dios, directamente? No. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Si no, se ve que Dios no puede dar la paz. Dejémonos, por lo tanto, como ver junto a Jesús. Pero resulta que, si no es por la Virgen María, se queda todo a medias. Impresionante, ¿eh? Cómo lo mueven todo a su destino. Francisco pide iniciativas para responder a la crisis humanitaria en Ucrania, que aún sigue en la tensión que están viviendo. ¿Y de qué hablan allí? Pues, aseguro mi oración por la paz y renuevo mi llamamiento a todas las partes implicadas y a las instancias internacionales para que refuercen las iniciativas para resolver el conflicto, liberar a los rehenes y responder a la emergencia humanitaria. Se está erigiendo como el líder moral para que todo se arregle según lo que él dice siempre. Y otra gran noticia, en este caso, para Colombia. Después de medio siglo, Colombia y las FARC concluyen un acuerdo de paz. Pero, ¿sabéis? Las imágenes que se transmitieron, y vamos a ver, si Dios quiere, en la conferencia de noticias, no van a dejarnos indiferentes. Ya sabéis que detrás de las FARC estaban precisamente los jesuitas. Fueron los originadores de toda esta situación en ese país, que ha causado miles de muertos. Pues, bueno, evidentemente hablan de paz. Obama también está puesto en todo este contentamiento. Pero hubo una persona, precisamente, que venía de ese grupo de las FARC, que utilizó unas palabras que no tienen desperdicio. Y, mirad, aquí lo veis. Por este paso histórico, el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, celebró en Twitter la firma del acuerdo con un Habemus Pazem. Y esto lo dijo en directo. Pude ver las imágenes. Y dijo, del conclave de La Habana, ha salido humo blanco. O sea, fumata blanca. ¿A qué os recuerda esto? Como un conclave cuando se ha elegido un papa. Igual. Habemus Pazem. En vez de Habemus Papa, Habemus Pazem. Fijaos, papa y paz es lo mismo. ¿Y por qué dice esto un negociador de las FARC? Pues, evidentemente, porque ha habido la negociación del Vaticano por en medio, que, evidentemente, ha trabajado en conjunción con los jesuitas, que son los que estaban detrás de las FARC. Y mirad qué bien. Ahora todo solucionado gracias a este milagro papal. Impresionante. Pues, si veis Paz subrayado, ¿cuántas veces sale en todo este hecho? Pues, mirad, tantas veces como queráis. Incluso seguridad, por supuesto. Paz, seguridad. ¿Habéis visto cuántas veces se cita la palabra paz? Impresionante. Pues, esta es la paz que, gracias al Vaticano, se irá consolidando en según qué lugares y en según qué otros, se va a regirar todo. Depende de donde interese, harán una cosa u otra. Tema del Día Mundial de la Paz 2017. Practicar la política de la no violencia. La 50ª Jornada Mundial de la Paz se celebra el 1 de enero de 2017. Ya lo sabéis, que ahora se celebra esto cada año. ¿Y qué día? El 1 de enero. Paz, como siempre, por todos lados, Jornada Mundial de la Paz, etcétera, etcétera. Y aún ha habido otro lugar que tampoco se han quedado atrás en este sentido. Inician jornada de oración por la paz en Tabasco. Evangélicos y católicos se unieron en una jornada de oración para que acabe la violencia en el Estado, que se ve que es muy acentuada. Y se han unido todos allí, rezando, y si veis las imágenes que se suministran en vídeos, todos unidos, para conseguir el que exigir paz y seguridad. Es que parece que lo hagan adrede. ¿Cómo puedes ir pidiendo estas palabras cuando sabes que cuando digan paz y seguridad va a pasar lo que va a pasar? Y son católicos y protestantes unidos en ecumenismo para conseguir una paz en ese lugar. La verdad es que, fijaos, qué fácil es cuando se deja generar que todo esté mal para después poder ofrecer una solución. Y la gente lo va a abrazar porque lo desea. En fin, la paz que lo va a solucionar todo. Ya veis cuál va a ser, ¿eh? Bueno, pues nada, mientras Satanás sigue haciendo de las suyas, moviendo tantos hilos y tantas teclas en este mundo, nosotros vamos a ir a la auténtica paz de Dios, basándonos en los textos tal como están en la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer continuando en Primera de Corintios. Si queréis coger vuestras Biblias, vamos a empezar por el capítulo 10, que es donde lo dejamos anteriormente, finalizamos analizando partes del 9. Primera de Corintios 10, versículos del 1 hasta adelante, ya veremos hasta dónde. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué episodio está hablando aquí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Moisés bautizaba? ¿Verdad que no sabemos que Moisés bautizara? Pero fijaos cómo Pablo utiliza la forma de bautismo, que ya conoció él en sus días, y lo equipara con algo que pasó hacía muchos años atrás, cuando salieron de Egipto y tuvieron que ir cruzando algún lugar, ¿no? ¿Quién era la nube que los seguía? Cristo. Les daba esa protección durante el día. Por la noche era una columna de fuego. Pero todos pasaron el mar. Todos recordamos, como presentamos también, en los temas sobre Ron Wyatt, cómo los hebreos cruzaron precisamente ese mar, y cómo después terminaron tan mal precisamente los egipcios, ¿no? Pero eso fue su bautismo espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y cuál era ese alimento espiritual? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Y cuál es esa bebida espiritual? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por tanto, Cristo era el todo para ellos. Era el que los alimentaba, les daba de beber, en todos los sentidos. ¿Y de un modo literal o no? Sí, hubo maná. Pero además, ¿qué hubo? ¿Recordáis? La peña de Oreb. ¿Qué salió de allí? A buena abundancia extrema. Y ya vimos las imágenes en todo lo que pudimos presentar, gracias al material de Ron Wyatt y otras personas. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual, quedaron postrados en el desierto. ¿A qué hace referencia aquí? Pudimos presentar también unas imágenes, si no recuerdo mal, eran de la familia Catwell, del desierto, donde murieron muchísimas personas hebreas, por haberse sublevado contra Dios allí en el desierto. Y aún habían unos, digamos, monumentos marcadores de cuerpos, de tumbas, en pleno desierto con piedras. Y que eran cantidades industriales de esas tumbas. Pues, aquí está haciendo referencia a todo eso. Por un lado, el pueblo había vivido de Cristo, literalmente y espiritualmente, pero muchos quedaron postrados en el desierto. Y no eran postrados en adoración. Está haciendo referencia a que murieron allí. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Una vez más, los registros en la Biblia están para algo. Esas historias del pasado estaban también para ser utilizados en cada fase en que la verdad fuera pasando a través de los siglos. Pero también esto va para nosotros. ¿Y qué es lo malo que codiciaron? Pues, bueno, vamos a ver algunas cosas que nos dice aquí el apóstol Pablo. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Y eso por qué? ¿Y dónde? ¿Ante quién? Pues, precisamente ante ese becerro que hicieron y que allí empezaron a hacer todo lo que no tocaba y que tan bien les iba de lo mismo que habían vivido y comprobado que hacían los egipcios. Entonces, se aplicaron esa divinidad a ellos. El pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Comer y beber. ¿Os dais cuenta una vez más cómo aparece, y ahora nos sirve de enlace con la semana anterior, cuando estuvimos presentando el anterior tema, de la importancia de el comer y el beber correctamente? Porque una cosa es hacerlo porque el cuerpo lo necesita y la otra es hacerlo para deleites en exceso. Y como consecuencia, si en el estómago pones lo que no toca, tu vida va a cambiar radicalmente, porque tu línea de pensamiento no irá dirigida hacia el bien, sino a todo lo contrario. Te va a ser más difícil controlarte, dominarte. Y si tú no te dominas con la ayuda de Dios, ¿quién te va a dominar? Es evidente, solo puede ser Satanás. Y se levantó a jugar. ¿A qué? A perder el tiempo, sí. ¿Y de qué formas? ¿Y esos juegos qué implicaban? Pues ya lo vemos. Esta gente no murió porque sí en el desierto. Murió por actos sexuales también, ¿eh? Recordad esto, ilícitos. Ni forniquemos. Mira por dónde. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Somos conscientes que en un solo día se hizo esta limpieza entre el pueblo de Dios? Y algunos dirán, ¡qué salvaje es Dios! Una vez más, recordemos la paz de Dios, si no va acompañada de justicia, no es paz. No es paz auténtica. ¿Y por qué tuvo que hacer este juicio directo sobre su pueblo? Pues porque si no intervenía el Señor, todos los mandamientos que Dios le da a Moisés y todo lo que debería surgir de ese pueblo, que sería el Mesías, se hubiese acabado. Porque hubiesen dejado de servir a Dios. ¿Y qué hubiesen hecho? ¿Dónde se hubiesen vuelto? ¿No pedían volver a Egipto? ¿Y en Egipto qué hubiesen encontrado? ¿A Dios o a la idolatría total? Adoraciones satánicas. ¿Os dais cuenta? Si Dios era necesario que hiciese eso, porque si no, no nacía el Mesías y si no, no había salvación para nadie en este mundo. ¿Qué lástima que esto? La gente que le da por atacar las cosas de Dios no le dé por pensar un poco más. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Porque mirad, no aprendieron aún y en esa otra ocasión tuvieron que pasar por el tema de las serpientes. Y recordáis que tuvieron que hacer erigir el qué? Una serpiente, mirarla y ser salvos. Y después con el paso del tiempo querían adorar a la serpiente también, en vez de pensar en todo lo que significaba. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraciones. ¿No pasa aún esto en nuestros días? ¿Contra qué murmuraban? Contra Dios, evidentemente. ¿Pero cómo lo manifestaban esto? Con lo bien que estábamos en Egipto nos has tenido que venir a traer aquí y moriremos de hambre y dónde... ¿Lo recordáis? Murmuraciones. Levantarse contra los dirigentes que Dios había puesto. En este caso, Moisés. ¿Y qué? Perecieron por el destructor. ¿Y este destructor quién era? ¿Era Satanás? El destructor provenía de parte divina, ¿eh? Hizo justicia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto lo decía Pablo, que en su tiempo habían alcanzado los fines de los siglos. ¿Era verdad? Pablo había entendido que se alcanzaban los fines de los siglos. ¿Por qué? Pues porque ya habían pasado los 4.000 años de historia y quedaba menos de la mitad. Por tanto, los fines de los siglos. De los 6.000 años, me refiero. Pero evidentemente este texto, ¿para quién está escrito, en verdad? ¿Para todas las épocas? Sí. ¿Pero especialmente para quién? Para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, especialmente para nosotros. Si Jesús vuelve en 2031, ¿para quién está escrito esto? Es más que evidente. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces pensamos que estamos firmes? Mira, ahora hago cada día la escuela sabática, cada día estudio la Biblia, cada día leo el libro de Ellen White, cada día oro tres veces al día, y mi pensamiento está en Dios, y ahora me encuentro bien espiritualmente. Y a la que te despistas un poco, patam, ya te la has pegado. Sí, te la has pegado espiritualmente, has pecado. Y creyéndonos firmes. ¿No hemos visto grandes lumbreras caer? Pues aún veremos más. Cuando todo se ponga peor, aún veremos más. Y me estoy refiriendo a gente de mucho conocimiento, gente de mucha iglesia, gente que ha mandado sobre muchos en plan pastor. Pues todo esto, pensando estamos firmes, pues miremos que nos caigamos. O sea que nadie puede bajar la guardia. Nadie. Pero mirad qué dice ahora. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna tentación que no sea humana? Ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué nos dice esto? ¿Hay alguien que tuvo una tentación que no fuese humana? ¿Qué le pasó a Jesús en las tentaciones con Satanás? ¿No lo estaba tentando a sacar su divinidad en pro de sí mismo para su propio bien? Pues a nosotros esto no se nos pasa por aquí. Esta tentación no la podemos tener porque no somos Dios, no podemos sacar nuestra divinidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no llegamos a ese extremo de tentación, que no podemos, y Satanás lo sabe, por tanto no nos va a apretar por allí. Si no pasa esto en nosotros, quiere decir que toda tentación que tengamos la podemos superar porque sí es humana. ¿Y cómo se supera eso? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir. Incluso a la tentación humana que nos llega, Dios le pone un veto. Dice, hasta aquí este puede ser tentado porque hasta aquí puede superarlo. Lo otro quizás no podría, pues ya no lo dejo que llegue a ese punto. ¿Es misericordioso Dios o no? O nos ponen tentaciones que nos exceden, que no podremos aguantar y excederemos. Entonces Dios sería malo. Mirad una vez más la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios dando todo hasta un límite que nosotros podemos reaccionar y acercarnos a Él. No se excede. Por eso, una vez más, esas famosas palabras que Dios aprieta pero no ahoga son ciertas porque es esto en definitiva. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Más claro no puede ser. Nos pone tentación, nos deja que entremos en tentación y ¿qué pasa? Nos deja así, ya se espabilarán. No, no. Da la salida. No nos deja colgados. Por tanto, mirad si hasta en esto es bueno y por qué llega hasta este punto. Para probarnos. Pero ¿para probarnos para qué? ¿Para saber cómo somos nosotros, Él? ¿O para que nos veamos a nosotros mismos cómo realmente somos que a veces ni lo sabemos? Esa es la gran diferencia. Pero Él da la salida siempre. Por tanto, si pecamos es porque nos da la gana. Así de claro. Porque nos da la gana. Porque nos da la salida para no caer en tentación. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una vez más, ahora ya lo obliga a todo y dice, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo, fijaos, ¿a qué habla? Al raciocinio. Siempre habla al raciocinio. No habla al sentimentalismo. Habla, piensa, juzga y entonces decide. Qué distinto, ¿eh? De tantos predicadores que hay en la actualidad. va directamente aquí. ¿Y por qué? Porque esta es la forma en que el predicador debe hablar el mensaje. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿De qué está hablando ahora aquí? Fijaos, vuelve a retomar el tema que habíamos visto antes en sus capítulos anteriores donde habla ¿de qué? De la santa cena. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo esa copa de bendición que bendecimos? ¿Por qué dice copa de bendición que bendecimos? Parece un juego de palabras absurdo pero no. Copa de bendición quiere decir que esa copa puede ser tu bendición pero además la bendecimos ¿y cómo la bendecimos? ¿por nosotros mismos? No. La bendecimos pidiéndoselo a quién? A Dios. Y entonces queda bendita. Por tanto pasa a ser nuestra bendición. Pero ahora veremos como esa bendición a veces puede ser totalmente lo contrario. Pero mirad qué dice ahora el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fijaos cómo y ahora recordaréis la imagen que habéis visto a mis espaldas esos panes sin levadura ese pan sin levadura que enseguida nosotros lo calificamos con Cristo ¿verdad? Y es cierto. Pero además dice ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Comunión del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La verdadera iglesia. Claro. Comunión del cuerpo de Cristo. Por tanto cuando comemos la santa cena no sólo ingerimos lo que representa la muerte de Cristo por nosotros sino que nos hace estar en comunión del cuerpo de Cristo. Todos unidos. Un cuerpo si no está unido ¿cómo está? Desmembrado. No hay otra. Y si está desmembrado evidentemente no está unido en un mismo sentir. Mirad qué nos explica ahora él. Siendo uno sólo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Mirad cómo está haciendo la comparativa entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y el pan pero también nosotros. Todos juntos pues todos participamos de aquel mismo si todos participamos de Cristo todos que somos en Cristo un mismo cuerpo. Esto no debería hacernos pensar que lo que haga alguien del cuerpo puede afectar a todos. Claro por supuesto y a veces no somos conscientes de esto. Interesante ¿eh? Ah lo que yo hago no le importa a nadie. ¿Verdad? Esa excusa tan típica. ¿Cómo? Sí, sí yo con mi vida hago lo que quiero. Siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan o sea de Cristo ¿y qué hacemos cuando comemos la Santa Cena? No participamos todos de aquel mismo pan sí hecho a pedazos pero es el mismo pan pues por tanto nos están dando una ejemplificación somos varios pero estamos unidos en un cuerpo en Cristo como iglesia mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar está haciendo una comparativa con los rituales que seguían haciendo los judíos incluso en esos tiempos que ya Jesús había venido pero ellos aún como lo habían rechazado como mesías querían seguir en lo mismo los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar por supuesto que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos mirad que reflexión se plantea ahora aquí antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios mirad una vez más cuando los gentiles hacían sacrificios y eso aparece prácticamente en todas las culturas del mundo antiguas ¿a quién hacían los sacrificios a Dios? no porque eran paganos y ¿a quién los hacían? a los demonios sacrificaban a los demonios directamente una vez más os he de remitir a temas que hemos tratado anteriormente porque nos daremos cuenta como esas divinidades que se aparecían a esa gente y ellos adoraban y les sacrificaban no eran otra cosa que demonios literalmente que se hacían pasar y el lenguaje además lo deja muy claro utilizando textos bíblicos por seres que venían de otros mundos eran demonios mirad si es interesante conocer la biblia en profundidad porque de lo contrario hay cosas que no captamos evidentemente hay personas que directamente pueden oficiar a demonios porque para eso está el satanismo directamente ¿verdad? pero la mayor parte del paganismo mundial la idolatría y los sacrificios lo hacían pensándose que adoraban a dioses verdaderos en fin pues ya veis qué cosas y dice que nosotros no seamos partícipes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios por tanto el cristiano que tiene que hacer decidir entre una cosa y otra no hay más o sigues las cosas de dios plenamente o quieres participar en un pie a cada lado y si haces eso evidentemente lo que estás haciendo con las cosas de dios no te sirve para nada al contrario y digo al contrario y veréis por qué o provocaremos a celos al señor somos más fuertes que él y algunos dirán ah pues vaya dios mira que es celoso tú como cualquiera de nosotros fijaos como el lenguaje humano es corto para expresar una situación y un pensamiento a veces y es necesario utilizar palabras que nosotros conocemos o más o menos intentamos saber lo que es para darnos alguna enseñanza evidentemente el señor no se mueve a celos porque sí se mueve a celos para nuestro propio bien porque sabe que si hacemos todo lo contrario nos vamos a apartar de él y no tendremos la bendición suya ni la salvación y podemos nosotros confrontar al señor somos más fuertes que él vamos a cambiar a dios acaso mirad qué frase tan bonita y que tantas veces obviamos dejamos de banda totalmente porque no nos interesa todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica lo que antes decíamos con mi vida hago lo que me da la gana pues mirad que claro es el apóstol Pablo todo me es lícito claro todo nos es lícito sí pero todo nos conviene no no todo nos conviene porque no todo edifica por tanto si una cosa no edifica ¿qué hace? destruye porque no es que la cosa se quede igual no, no o se edifica o se destruye no hay otra se derriba una vez más no hemos de pensar en los demás ninguno busque su propio bien sino el del otro eso es cristianismo y en nuestra época precisamente lo que se estila es todo lo contrario que me vaya bien a mí y al otro ya me entendéis pues eso no es el cristianismo mirad ahora 1 Corintios 10 del 31 al 33 que nos dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios por tanto nos vamos a emborrachar vamos a comer lo que no es lícito comer ah no es que como lo he bendecido antes Dios bendice todos los alimentos y puedo comer el cerdo que me dé la gana y lo que sea pues no no seamos inconsecuentes hay cosas que hay que hacerlas para honra de Dios para su gloria y si hacemos otras cosas queriendo autoengañarnos lo único que conseguimos es perjudicarnos a nosotros y no darle gloria a Dios no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios qué frase a judíos ¿por qué a judíos? porque los judíos estaban aún en el mensaje de no aceptar a Cristo según lo que ellos hicieran dirían mira a estos que se llaman cristianos y ya está ya puedes dar todo el mensaje que quieras con la Biblia en la mano y sí está aquí sí lo puedes demostrar pero si en tu vida estás siendo causa de tropiezo por todas esas cosas ¿qué haces? pues que el mensaje no llegue para nada todo lo contrario ni a gentiles ¿quiénes eran los gentiles? los griegos sí los griegos y todos los demás si hacías algo así no dirían también ah pero tú no eres ¿eh? ¿y por qué haces esto si tú eres? y el mensaje en nada queda exterminado pero mirad ni a la iglesia de Dios no seáis tropiezo ni a la iglesia de Dios una vez más si hacemos lo que no toca en las congregaciones podemos ser tropiezo a los propios hermanos interesante como Pablo llega a ahondar hasta lo más profundo evidentemente inspirado por Dios porque estos consejos cualquier persona que reflexione un poco se da cuenta que son absoluta realidad pero mira que añade como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos que bonito Pablo que podía decir siendo quien soy doy un mensaje y todos me tenéis que seguir y servir etcétera etcétera no buscaba nada de esto lo que buscaba era la salvación de muchos para que fuesen salvos buscaba eso ¿y qué hacía? se sacrificaba en muchas cosas qué diferencia con nosotros tantas veces bueno pues es algo que todos debemos analizar pensar y decir si en algo hemos fallado pues nos toca cambiar porque todos hemos podido pasar por estas circunstancias que pueden ser sumamente variadas sumamente variadas dependiendo de cada persona y de cada hecho pero debemos tener claro que nuestro objetivo es que muchos sean salvos y debemos hacer todo lo posible para no mancillar el nombre de Cristo mirad ahora el siguiente texto en 1 Corintios 11 del 17 al 19 pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor mira por donde recordáis que decía no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre y ahora resulta que están congregados y también los ataca ¿por qué? pues muy fácil resulta que les dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor por tanto algunos dirán ah yo me congrego sí muy bien pero te congregas para lo mejor o para lo peor porque si te congregas para lo peor vale más que no te congregues a menos no perjudicarás a nadie pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo ¿y por qué decía que en parte lo creía? pues porque ya los conocía evidentemente oigo que hay entre vosotros divisiones que bonito congregarse para que hayan divisiones bueno vosotros habéis vivido alguna experiencia como yo ¿da gusto congregarse en algún lugar en alguna iglesia donde hay divisiones? da asco y da muy pocas ganas de asistir allí pocas no ningunas porque esas divisiones causan un malestar que te afecta no solo el sábado cuando te congregas sino que te afecta durante toda la semana porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados mirad por donde Dios permite que haya disensiones para que salga a la luz lo que hay en el corazón de cada uno y si uno es aprobado o en verdad para nada hasta las cosas malas Dios las tuerce a fin de bien y eso lo debemos tener presente no hemos pasado por experiencias así también aquí no hace falta ir muy lejos ya lo veis cuando todo sale lo que hay en los corazones de las personas disensiones y para qué para que se sepa quién es aprobado y quién no 1 Corintios 11 del 26 al 34 nos dice así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga recordamos esto cuando hacemos la Santa Cena ¿verdad? es un texto que se suele leer en esos momentos tan importantes y qué anunciamos la muerte del Señor hasta que él venga por tanto es un recordatorio de la muerte de Cristo en Pascua en la cruz ¿hasta cuándo? hasta que él venga por tanto hay que hacerlo siempre hasta que él venga pero con esto que anunciamos su segunda venida y resulta que eso sucede ¿cuándo? en Pascua ¿cuándo va a volver? no hace falta ser muy exageradamente listo ¿verdad? de primavera a primavera 2000 años más 2031 de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor atención a esta frase porque aquí Pablo nos hace una referencia a algo que no es tan bonito nos habla de algo que es importantísimo la Santa Cena pero si tú estás comiendo ese pan o bebiendo ese vino ese mosto y no estás por lo que debes estar lo estás haciendo indignamente serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor o sea es como si participásemos ¿de qué? de asesinar a Cristo hacer lo mismo que hicieron los judíos y los romanos que terminaron con Cristo en su momento fijaos por eso cuando se dice un niño puede participar de la cena del Señor depende del niño si ese niño ya está en una edad que puede comprender bien las cosas y ser consciente y en su vida es consecuente evidentemente que participe pero no podemos participar a un niño con tres años cinco años seis años eso es un absurdo pero cuidado ahora apliquémoslo a los adultos si nosotros en nuestra vida estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios en algún aspecto y lo sabemos si tomamos si tomamos del pan y del vino somos culpables y Dios nos va a pasar factura y mirad que sucedía por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa una vez más primero que debes hacer probarte a ti mismo a veces decimos está muy bien antes de la santa cena nos vamos a reunir con la persona a la cual le hayamos hecho algo o tenga algo contra nosotros para conciliarnos y participar sanamente y dignamente de la cena del señor pero primero que hay que hacer pruébese cada uno a sí mismo primero de todo porque claro si no te pruebas primero a ti mismo si no te examinas que sabes lo que vas a tener que decirle a otra persona si las cosas van mal o no o es más sabes si tienes que cambiar algo en ti o no para participar o no de la cena del señor porque si estás mal llevando cosas contrarias a la voluntad de Dios no participes de la cena del señor ¿sí? mirad ahora que más dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí sí sin discernir el cuerpo del señor podemos decir no, no es que yo soy consciente que eso simboliza a Cristo sí, muy bien pero somos conscientes que discernir el cuerpo del señor va mucho más allá de esto y es hacerle caso en lo que pide porque si no juicio y come y bebe para sí esto se nos apunta si nosotros participamos de algo tan trascendental y no lo hacemos dignamente vamos a ser condenados mirad que más añade por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿qué? ¿qué nos dice este texto? pues que muchos por participar mal indebidamente de la santa cena quedaron enfermos y debilitados entre ellos entre vosotros aún se congregaban y estaban en estas condiciones porque estaban participando mal fatal de la santa cena y muchos duermen y muchos duermen o sea que muchos habían muerto por haber participado mal de la santa cena pues vaya responsabilidad tenemos si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados qué bonito cuando una persona se autoexamina porque es cuando sabe reconocer si va bien o va mal con la ayuda de Dios y es cuando sabe dónde puede paliar las cosas con su ayuda con la de Dios sino que más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo somos juzgados ¿eh? ¿os dais cuenta? somos juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo cuando castiga al Señor ¿qué hace? ¿castiga para hundirnos? ¿para masacrarnos? ¿no? castiga para que no seamos condenados con el mundo para que reaccionemos castigos de Dios algunos dicen Dios no castiga ¿eh? no pues si Dios no castigara muchos no saldríamos nunca de donde estamos del error haciendo cosas malas y lo hace a fin de bien para que haya una reacción y podamos cambiar y poder ser salvos y no condenados con el resto del mundo vaya y Dios es malo madre mía así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros pero ¿qué santa cena hacían? claro es que te quedas pensando y dices o sea se juntaban allí para ir a devorar platos y a beber y que yo llego primero pues yo pam primero para mí pero esto ¿qué era? esto era una santa cena o era un todo lo contrario si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio o sea que había gente que tenía hambre llegaba con hambre y allí al atiborrarse de una santa cena del señor pero ¿qué es esto? coma en su casa ¿qué pasa? que las personas no tenían su casa para comer primero tenían que esperar ir a hacer una santa cena para llenarse hincharse recordad todo lo que ha dicho antes comer y beber y de qué modos fijaos que no sólo hablaba de comer y beber en cualquier sentido en cada día de las vidas sino también de la santa cena las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere anda que Pablo iba con chiquitas sí tenía mucho amor y mucho cariño evidentemente porque si no no les hubiese escrito todo esto pero sabía poner los puntos sobre las días con la ayuda de Dios ¿que recordáis la vara? ¿que iría a vosotros con vara? eh sí lo dijo claramente evidentemente no iba a pegar a nadie pero iba a decir las cosas claras y quien no estuviera en consonancia ¿que debía hacerse con él? ¿lo recordáis? fuera porque una iglesia donde se permite el mal a sabiendas y no se quiere cambiar por esa persona o los que sean deben ser sacadas fuera del cuerpo porque eso es un cáncer que lo va a pudrir todo mirad si es interesante conocer las palabras de Dios tal como son primera de corintios 12 versículos del 12 al 14 nos dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo ¿a qué hace referencia? un cuerpo humano ¿verdad? que tiene brazos tiene piernas tiene cabeza tiene un poco de todo ¿no? ¿y qué pasa? ¿que cada uno va por su cuenta? no todo forma parte de un mismo cuerpo así también Cristo y si antes hemos visto que nosotros participamos de Cristo en un solo cuerpo ¿qué quiere decir? pues que todo nos afecta todo nos afecta lo que le pasa a uno nos afecta a todos sí y así debería ser no eso y lo veréis en otros textos ah mira ese le ha muerto no sé quién vale ¿y a mí qué? no, no tú te debes compadecer del hermano debes darle soporte pero si el hermano ha pasado por algo bueno tú vas a tenerle envidia tú te debes alegrar con él porque forma parte del cuerpo de Cristo lo que le pasa a él nos pasa a todos qué bonito es esto y qué poco se hace porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu por tanto aquí da igual si vienes de un lado vienes de otro o de un estatus o de otro es igual somos unidos estamos unidos en un solo cuerpo que es el de Cristo y es la iglesia por el Espíritu Santo además el cuerpo no es solo no es un solo miembro sino muchos qué pasa que somos una iglesia cada uno de nosotros solos no formamos parte de un cuerpo por tanto somos miembros los unos con los otros de ese cuerpo aunque estemos separados quizás por distancia pero estamos unidos en un mismo sentir por el Espíritu Santo por eso es importante que cuidemos de qué de todo el cuerpo la mano y el brazo no van a proteger el cuerpo si van a recibir el impacto de algo no se van a cubrir por qué pues os dais cuenta que os jugáis la mano y el brazo si os tapáis con algo o si os tapáis ante algo que os ataca pues a veces hay un sacrificio de esa mano y ese brazo para que el resto del cuerpo no sea dañado por tanto lo que hace un miembro puede ayudar a otros ahora imaginaos que el cuerpo va a recibir un impacto y la mano y el brazo dicen no pues yo no me muevo tú que le pegue al cuerpo y a mí me quedo ¿verdad que no cuadra? es que ya es un acto reflejo ¿y por qué no tenemos ese acto reflejo con los hermanos? deberíamos pensar siempre en eso 1 Corintios 12 del 25 al 27 para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros no haya desaveniencia en el cuerpo ahora os imagináis un brazo que le dice a la pierna yo pa' qué te quiero a ti ¿no? es que es absurdo pues eso son desaveniencias y en cambio en el cuerpo que es la iglesia no hay desaveniencias ¿no nos necesitamos los unos a los otros? claro que sí claro que necesitamos por encima de todo a Dios pero Dios nos da lecciones a través de unirnos también los unos debemos preocuparnos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan ¿no debe pasar esto en las congregaciones? si uno lo pasa mal hay que dejarlo estar no hay que darle soporte si alguno lo pasa bien por algo porque recibe honra ¿no vamos a ser todos felices con él? vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y lo aclara sois el cuerpo de Cristo todos por tanto debemos andar unísonos cuidando los unos de los otros también en comunión con Cristo pero además nos aclara y miembros cada uno en particular por tanto ser un grupo no quiere decir que nos exima a nosotros de nuestras responsabilidades individuales quiere decir que si te cuidas tú en particular como debes como cristiano cuando vayas al cuerpo con los demás y todos hacen lo mismo ¿qué va a pasar con ese cuerpo? pues ese cuerpo será genial será espléndido pero si hay alguno que no se siente exactamente así si no trabaja en sí mismo cuando vaya al cuerpo ¿qué va a hacer? liarla va a liarla pues vaya lecciones se nos dan y nosotros vamos a terminar aquí nos quedamos con este texto de 1 Corintios 12 porque el siguiente texto es uno de esos que dices esto sí que es la paz de Dios 1 Corintios 13 capítulo del amor verdad la auténtica paz de Dios pero no nos vamos a quedar en 1 Corintios 13 haremos algo más bien creo que han sido suficientes textos para pensar porque fijaos como la vida del cristiano va mucho más allá de la vida de cualquier otra persona otras personas no tienen este tipo de planteamientos ni les hacen falta pero cristiano porque el cristiano forma parte de una iglesia forma parte de una orden dada por Dios para que trabajando juntos se dé el mensaje con más potencia al mundo para que muchos más puedan añadirse a Dios a ese pueblo y esperar la venida de Cristo y esa es una gran responsabilidad que todos tenemos por tanto si hay asperezas entre hermanos que se pulan si alguien hace lo que no toca que cambie que poderoso es Dios para darnos esos cambios y esa fortaleza que todos necesitamos que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a cumplir todo esto de verdad y si alguno se da cuenta que ha errado y ha perjudicado el cuerpo que pida perdón a Dios y a los hermanos porque eso nunca es tarde nunca es tarde si no se cierra la puerta al Espíritu Santo que Dios los bendiga y que paséis un feliz sábado vamos a concluir con una oración Padre nuestro te estamos inmensamente agradecidos por tus palabras gracias Señor porque nos vas mostrando todos estos escritos que aun siendo tan antiguos nos siguen mostrando tanta vigencia y más ahora que nunca cuando más debemos prepararnos para encontrarnos pronto contigo ayúdanos Señor a hacer todos los cambios pertenentes en nuestra vida y perdona tantos errores que hemos cometido a veces a conciencia y a veces inconscientemente ilumina nuestra conciencia Señor haznos cambiar haznos ser como tú quieras y que vayamos y nos congreguemos juntos en un mismo sentir compartiendo entre todos la alegría de pertenecer a este cuerpo al cuerpo de Cristo nuestro Señor ayúdanos también a dar este mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan y que no sea solo de palabras sino que también sean de hechos y que vean en nosotros tu imagen perdona todos nuestros pecados gracias por este sacrificio de Cristo del cual participamos a veces en la Santa Cena que nos ayuda a conmemorar no solo ese sacrificio sino a recordar que pronto viene Cristo a buscarnos y queremos estar en pie queremos irnos de aquí y pasar ese milenio en el cielo para luego volver aquí y tener la vida eterna en paz por siempre gracias por todo Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén